El espíritu, valentía y coraje El espíritu, valentía y coraje La reflexión de reflexionar respecto a quien fue Merino Porque no fue solamente los hechos históricos del 6 de noviembre Sino que son una serie de hechos en su vida Y en su vida profesional Que culminan con su inmolación en los hechos de Laguna del Desierto El espíritu, valentía y coraje Y en su vida profesional El espíritu, valentía y coraje ¡Gracias!